Jesús, Jesús Valenzuela con el ritmo de la parte de moda que vamos a tener en bodas y algo más ok, hablamos de bodas y algo más hablamos de una exposición que reúne todos los conceptos que hacen que una boda o evento social se convierta en una fecha especial uno de esos rubros más importantes es la alta costura desde el traje 15 años, el traje cortejo, el traje de la mamá, la tía hasta el traje nupcial la exposición está cuadrada sábado 11 y domingo 12 de septiembre en el horario de 11 de la mañana a 9 de la noche durante toda la exposición va a haber ambientación musical con diferentes grupos de la zona pero la parte digamos como que más importante y es la que la gente le gusta más es en el horario de 6 a 8 de la noche de 6 a 8 de la noche, bodas y algo más se convierte en una pasarela donde van a estar presentes todos los diseñadores que están exponiendo específicamente en el año 2010 tendremos la propuesta de los diseñadores de Giselle Coraspe con unos trajes de baño Maribel Contreras con las propuestas en 15 años y trajes de gala y trajes nupciales tendremos de Puerto La Cruz un diseñador invitado que se llama Dan Rojas está suenando muchísimo a nivel de la parte oriental del país y él viene con una colección inspirada en la mitología griega que se llama Era 2000 tenemos Jorge Aguilera un gran diseñador de la zona de Puerto Rás tenemos al palacio de la novia guayana y a la botiga alquimia y bueno tenemos también la presencia de Manuel González que bueno ya es una primicia que Osmel Sousa le dio el ok para el traje que va a lucir nuestra amiga Oliver Ángela Padula en el evento de Venezuela y oye era lo que estamos promocionando el talento local o sea una vez es como que se siente chiquito cuando habla de todos estos expositores de afuera de Caracas y todo y a lo largo de estos 10 años yo he tenido visitantes que vienen de otras latitudes de la geografía nacional y quedan asombrados de la calidad de estas exposiciones de la variedad del colorido de la calidad que presenta cada uno de estos expositores entonces señores o sea no nos quejemos hagamos ciudad la cuestión está difícil pero si nosotros la hacemos más difícil entonces y que resulta que la misma ciudad donde estás es la que te está produciendo entonces como te vas a quejar te debes a tu público claro entonces que mejor manera esta exposición donde tú vas a mostrar mira tú confiaste en mí esta es toda la capacidad de mi trabajo y toda la habilidad y sobre todo los precios especiales que van a tener en la exposición ese es un punto importante va a haber una pequeña colaboración con la entrada la entrada cuesta 5 bolívares pero más que una entrada es una rifa ok porque cada uno de los expositores va a donar ok este un premio dependiendo del rubro que representa entonces oye tú lo que estás es aquello una rifa que bueno pero aparte de eso si tú vas a cerrar un evento por ejemplo por decir fotografía mira si tú me cierras el evento tienes gratis una foto de tanto por tanto o por ejemplo en decoración si tú me cierras tienes el buque gratis y son detalles que tú puedes ir cerrando y son beneficios que vas a tener únicamente en la exposición con cada uno de los 40 expositores que vas a tener ahí representado que bueno y que y porque él la llevaron esta vez al al centro sirio el año pasado fue en el hotel eddy si no me si no me pero el hotel eddy se le quedó chiquito el mira debo hablar que excelente el apoyo que recibimos el hotel eddy con los ojos cerrados pero nos quedamos chiquiticos no chiquitos chiquiticos colapsó el salón y no porque es pequeño sino porque colapsó y es lo que hablamos al principio la gente necesita este tipo de eventos y este tipo de eventos hacen ciudad porque tú te das cuenta de los empresarios o sea somos empresarios todos nosotros así es y entonces la gente nos ve como organizadores de fiestas sí pero somos empresarios y padecemos y sufrimos lo que padecen cada uno de los empresarios pero oye no nos podemos achicopolar o sea tenemos que seguir adelante y que mejore esta exposición donde vamos a mostrar todas las las prerrogativas que hay entonces el edice nos quedó muy pequeño analizando aquí allá aquí allá este creo que el centro sirio quizás un poquito más lejos pero siempre dentro de la ciudad claro un poco exageremos y es grande bien amplio van a estar los dos estacionamientos va a haber seguridad ok muy importante de 4 a 10 de la noche sin problema alguno para sus vehículos y para uno la hora tope es 9 o 10 de 11 de la mañana a 9 de la noche a 9 de la noche perfecto los desfiles son de 6 a 8 de la noche la entrada cuesta 5 bolívares y y bueno van a haber 40 expositores dando lo mejor de sí descuento y presentando las últimas alternativas y por supuesto usted no se puede perder esta bodas y algo más a partir de mañana que es la apertura la apertura es a las 6 de la tarde 8 de la noche 8 de la noche 8 de la noche pues estaremos allá con todos ustedes pero yo creo que también Wilmer Rojas me hable un poco acerca de pues él es aparte expositor es organizador y y y quiero que me explique un poco que se siente ser expositor y ser organizador a la vez y pionero porque ya pionero digo aquí en Ciudad Bolívar porque ya ya tiene 10 años en Puerto Ordaz pero ahora pioneros acá en Ciudad Bolívar y y que sea Wilmer Rojas pues uno uno de las manos derechas de de Carmelo de Protocolo y de y de bodas y algo más bueno el ser pionero fue algo muy chévere que sucedió en en el expo bodas en el bodas y algo más de Puerto Ordaz con el señor Humberto García popular nene de Poison y Carmelo bueno nos pusimos a hablar y bueno que llegamos a un acuerdo de de tratar de hacer uno aquí en Ciudad Bolívar no de tratar todos los años que fue el primero que hicimos el año pasado y bueno entre los los tres bueno como que fue donde surgió la idea de traerlo acá a Ciudad Bolívar claro la mayoría de la organización de obviamente de protocolo y bueno entre nene y yo bueno lo dimos nuestro granito de arena en mi caso bueno moviendo los pinitos de la publicidad en todo lo que pudiéramos conseguir para para llevar a cabo ese y bueno este año se nos ha hecho un poquito más un poquito más fuerte la situación económica del país y todo pero mientras más fuerte se pone la situación económica bueno nosotros echamos más ganas que es lo más importante trabajar por nuestro país porque hay personas que están achantadas sin hacer nada y la invitación es a esto a que echemos para adelante que tengamos las ganas de hacer las cosas porque si se puede como hay gente que dice por ahí que la producción está en la calle lo que es que buscarla si, si, si todo el cliente está en la calle el cliente está en la calle y lo vamos a concentrar todo este fin de semana no solo para los fotógrafos sino para todos los rubros que comprenden la fiesta si no solo las bodas ahí vas a poder las quinceañeras van a poder conseguir trajes van a poder conseguir tortas van a poder conseguir infantiles también he visto que hay varios expositores en el ámbito de los niños si de las recreacionistas y todo entonces no se limita se da la oportunidad para irse por todas las ramas porque es algo ponemos bodas y algo más porque la gente se casa mucho y este año parece que han existido más bodas que el año pasado pero se abre el campo para todas las fiestas si el fuerte son las bodas pero igual vas a conseguir para los niños igual también para corporativos hay sonidos que se se enfocan mucho en lo corporativo como hay sonidos que se enfocan más en las quinceañeras igual rubros que son simplemente para niños y bueno o sea no los estamos limitando que son solo bodas los estamos invitando a todo el que está haciendo una fiesta o organizando cualquier tipo de evento yo quiero enviar un saludo a Janet Janet Suárez que está en sintonía con nosotros y pues me está recordando me estaba recordando el horario pero ya llegó Carmelo y nos recordó también Janet que pues le coloca todo el corazón el alma y su mente a bodas y algo más habla un poquito de Janet también Carmelo bueno Janet Suárez es como el pañito de lágrimas recogete el cuarto bate él mi gerente de